¡Hola! Hoy vamos a preparar un tartar de salmón, que aunque es una receta bastante sencilla, tenemos que seguir unas pautas para que nos quede perfecto. Por una parte, es muy importante que el salmón haya sido previamente congelado, ya que de esta forma vamos a evitar un posible contagio por anisakis. Por otra parte, tenemos que cortar el salmón en cuadraditos de un tamaño más o menos parecido, ya que de esta forma el marinado será más uniforme. Y en cuanto al marinado, es importante que no tengamos el salmón mucho tiempo dentro del marinado, ya que de lo contrario se nos puede cocinar en exceso. Y por lo demás, con elegir un buen tomate, un aguacate en buen estado, ser muy cuidadoso en el montaje y seguir las instrucciones que te daré en el vídeo, estoy seguro de que te va a quedar perfecto. Lo primero que haremos será retirar la piel de la porción de salmón. Y una vez la hayamos retirado, cortaremos el salmón en cuadraditos pequeños. Que intentaremos, como os he contado antes, que sean de un tamaño lo más similar posible. Una vez tengamos cortado el salmón, lo reservamos y prepararemos el aliño. Para el aliño vamos a necesitar una cucharada de salsa de soja, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de zumo de lima recién exprimido y un poco de cilantro picado. Ahora mezclamos un poco, añadimos el salmón y mezclamos. El salmón lo tendremos marinando mientras preparamos el resto de ingredientes. Con estas cantidades nos saldrán aproximadamente dos raciones. Ahora pelamos el aguacate, retiramos el hueso y cortamos en cuadraditos lo más parecidos posibles a los cuadraditos del salmón. Y una vez tengamos listo el aguacate, continuamos de igual forma con un tomate. Y cuando lo tengamos, procederemos a emplatar. Para ello, coloca sobre un plato un aro de emplatar y comienza añadiendo primero el tomate. Prensamos un poco y añadimos el aguacate. Volvemos a prensar ligeramente, añadimos el salmón y mientras volvemos a prensar, retiramos muy cuidadosamente el aro de emplatar. Por último, añade unas pocas patatas crujientes, un poco de cilantro picado y ya tienes listo tu tartar. Bueno, pues esta ha sido la preparación del tartar de salmón, que como ves es súper sencillo de preparar y el resultado es perfecto. Así que nada, me encantaría que lo prepararas en casa y que me cuentes lo bien que te ha quedado. Yo te estaré esperando aquí, con nuevas recetas que serán como esta o incluso mejores. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!